Llego López Fox ¿Qué es el estadio? El estadio donde va a jugar... Es hermoso el estadio ¿Alario? Esos son soles artificiales Sí, porque tiene mucho... Ahí pasa que Alario está hospedado en el hotel que está en el estadio Del Bayern Levert Por ahora no ven nada ¿Y ahí? Ahí está Ahí está con otro Y ahí está Ahí está Alario Ahí sí Pero ya está, ¿qué pasa? Y bueno, es ella con otro, es el dolor que te queda Ahí está Te tenés que retirar con dignidad ¿Cómo? Cuando pasa eso, te retirás con dignidad ¿Qué vas a hacer? Lo ves con otro Tienes que agachar la cabeza ¿Ya está? Ahí está Qué lindo estos momentos No, cómo lindo Para vos Para Alario Y la gente de arriba está sangrando por la herida Sí, Alario ya ahora ya está